Que suenen fuerte los bombos, los violines y guitarra Porque apuntando a Juárez voy a cantar con el alma Me lo invitan los chaguitos, que es cumprito, lleno y tierra Con su mamenazo y mazo, estonando chacarera Allá junto a tus hermanos estarás chacareando Vigilio, Sabino y Chango, del Churito, a mis sateros Que suenen fuerte los bombos, los violines y guitarras Porque apuntando a Juárez voy a cantar con el alma ¡Seguro! Cuando a menos la chucha la que se abrecho la panchita Me dan ganas de macharme cuando escucho el ligerita Te recuerdo montadosos, un promisqui de Chilano Gracias por tus enseñanzas, por gozando y yo cantando Que la Virgen de Loreto te bendiga, Sánchez Chango Porque en planarán tus coplas, los maestros loretanos Que suenen fuerte los bombos, los violines y guitarras Porque apuntando a Juárez voy a cantar con el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!